La broma de anda ya, San Bernard Vader ¡Madre mía! Me vendré por la cabeza y me hicieron puntos ¿Tú tienes hermanos entonces? Sí, una hermana, que se llama Candela ¿Y te llevas bien con ella o qué? ¡Bueno! ¿Cómo que bueno? Algunas veces sí, algunas veces no ¿Sí? ¿Por qué? A ver, cuéntame Porque a veces que me estira el pelo, hay veces que ya empieza, nos vamos a discutir Y entonces, San Bernard, hay una pelea ¿Entre hermanos no os tenéis que pelear? Es que todas las semanas se pelean, yo ya lo sabía Si quieres puedo enviar una nave espacial y me la traigo a aquel espacio Vale Pero, ¿y no la volverás a ver? Llévatela una semana ¿Una semana? No, mejor un mes ¿Y qué quieres ser de mayor tú? Pediatra ¿Y cuánto dinero quieres cobrar? No sé, algo barato Cuando más grave, más caro Si es menos grave, pues 20 euros por ahí ¿Y si es muy, muy, muy grave? 60 euros Bueno, no está mal, ¿no? No ¿Qué te gustaría que cambiara en el planeta? Pues me gustaría que llegara el futuro, para tener más robots ¿Y para qué quieres tus robots? Imagínate que estoy liada con los deberes, pues ellos me hacen los deberes Hombre, tú tienes mucho morro ¿Tú cómo crees que funcionan los microondas? Tienen un sistema de calor que suelta unas ondas que calientan las cosas ¿Pero cómo sale? Por la electricidad, por el cable, tú tienes que enchufar Sigue, sigue Es que no tengo ni idea ¿Y por qué el plato o el vaso no se calienta? Porque la comida tiene cosas más frágiles que los platos y eso Si tú metes un plato, te calientará un poco Ah, vale, vale, vale Las ondas van solo a los alimentos, que no te enteras de Arbeides Hombre, tampoco me digas eso Vale, vale, porque la pregunta es siempre lo mismo Oye, que nada, que me voy a marchar ya Adiós Que te quiero mucho Yo también ¿Así hasta dónde? Hasta tu planeta ¿Solo? Mil veces tu planeta de lejos ¿Solo? Un trillón de veces tu planeta ¿Solo? Lo que no está escrito ¿Solo? Ya no te quiero de Arbeides ¡Hombre! No me digas eso Es que me mareas Vale, pues me quieras un poquito, ¿vale? Vale Adiós 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 Adiós